bienvenidos queridos amigos a sabiduría de lo alto hoy meditamos el evangelio según san lucas capítulo 6 versículos del 6 al 11 un sábado entró jesús en la sinagoga a enseñar había un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar así de que acusarlo pero él sabiendo lo que pensaban dijo al hombre del brazo paralítico levántate y ponte ahí en medio él se levantó y se quedó en pie jesús les dijo os voy a hacer una pregunta que está permitido hacer en sábado hacer el bien o el mal salvar a uno o dejarlo morir y echando en torno una mirada a todos les le dijo al hombre extiende el brazo él lo hizo y el brazo quedó restablecido ellos se pusieron furiosos y discutían que había que hacer con jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús nos presenta el evangelio de este día a jesús en la sinagoga y allí se encuentra con un hombre que tiene un brazo paralizado jesús le dice a este hombre levántate y quédate en medio luego le da otra orden extiende el brazo lo curioso es que este hombre en ningún momento pidió ser curado pero lo que sí hizo este hombre fue obedecer jesús le pide que extienda su brazo lo impresionante es que le está pidiendo extender el brazo a un hombre que justamente tiene el brazo paralizado y si lo tiene paralizado como lo va a extender sin embargo él lo extiende no sabemos cómo pero lo obedece a jesús y extiende su brazo y en esa obediencia este hombre encuentra su curación hermanos es que sólo cuando le hacemos caso a dios sólo cuando le obedecemos a él sólo cuando somos dóciles a él podemos curarnos de nuestras parálisis porque también jesús nos pide a nosotros extender los brazos extender el brazo para hacer el bien extender el brazo para auxiliar al necesitado extender el brazo para ayudar al pobre que nos suplica extender el brazo para levantar al que está triste si el señor nos pide extender los los brazos extender los brazos para amar y para abrazar a los hermanos a los padres a los hijos a los amigos a los que nos rodean hay que extender los brazos para levantar a mi propio hermano o a mi propia hermana porque ustedes no se imaginan lo que sufre una mamá o un papá cuando uno de sus hijos se refiere de manera despectiva y desobligante ante un hermano suyo si cuando un hijo hablando con su papá o con su mamá se refiere a su hermano diciendo a es que ese hijo suyo es que ese hijo suyo marihuanero es que ese hijo suyo holgazán es que ese hijo suyo perezoso y bueno para nada es que ese hijo suyo borracho es que ese hijo suyo sin vergüenza uy eso le duele impresionantemente a un padre o a una madre cuando un hijo suyo se refiere a su hermano de esa manera arrogante ese hijo suyo como queriendo decir es que ese no es mi hermano eso es un hijo suyo o esa es una hija suya pero no hermana mía o no hermano ay dios mío ay dios mío eso y era un padre y a una madre hasta la médula más profunda de su ser porque un padre o una madre ama por igual a sus hijos independientemente si estos se comporten bien o no pero también porque la única manera de ser buen hijo es siendo buen hermano claro usted a su mamá le puede dar mucho gusto usted a su mamá le puede tener viviendo como una reina pero si usted no es un buen hermano a su mamá le va a doler ese desprecio que le hace a su propio hermano o a su propia hermana es preferible que usted no le dé tanto gusto a su mamá y sea buen hermano para su mamá es más importante que usted sea buen hermano que el gusto que le puede dar a ella por tanto si no somos buenos hermanos no podemos ser buenos hijos si no extendemos el brazo al hermano para levantarlo para ayudarlo no se es buen hijo y lo mismo sucede en nuestra relación con dios uno puede estar todo el día en la iglesia saberse todas las oraciones pero si no somos buenas personas con los demás no somos buenos hijos de dios el apóstol san juan lo dirá cómo puedo decir que amo a dios a quien no veo y desprecio a mi hermano a quien si veo por eso la mejor manera de ser buen hijo de dios es siendo buen hermano de todos que el señor nos cure todo tipo de parálisis para extender siempre nuestros brazos a todo aquel que nos necesite y está a nuestro lado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén